bienvenidos amigos del canal bueno día de locos llevo tiempo tiempo sin sacar vídeo estaréis extrañados pero bueno como he dicho este me va a ser muy complicado muy complicado para mí ya lo diré en directo lo explicaré todo aunque bueno ya sabéis de qué va la historia la cuestión olga moreno como sabéis pues siempre hay una forma de contestar en redes sociales lo hemos visto con rosario moedano en el día de hoy tenéis ahí un vídeo en el canal rocío flores lo hace mucho gloria camila también oye de una manera elegante responden sin tener que llegar al insulto sin tener que ser hiriente en este caso olga como ya sabéis después de lo que ha subido marta riesco olga moreno pues estábamos un poco a la expectativa de que iba a subir que en muchas ocasiones pues también de alguna manera pues ha respondido no su forma de responder como ya sabéis pues una vez más elegante ha subido fotos con amigos y poco más poco más es decir pasa de responder de alguna manera directa o incluso con indirectas pasa de responder a marta riesco y es que si veis el vídeo en el canal secundario creo que lo subí marta riesco pues ha querido responder a una usuaria que entiendo que ha tenido muchos comentarios así a lo largo de los últimos meses en el último año las comparaciones son odiosas es decir yo nunca haría comparaciones olga es una mujer maravillosa marta riesco pues otra mujer que bueno habrá cometido sus errores o no y ha caído mal por una serie de cosas pero pero yo creo que ha metido la pata a la hora de querer defenderse atacando a olga moreno aquí creo que es donde ha estado el grave error que ha cometido marta riesco al querer defenderse de yo no quería protagonismo mientras que olga haciendo referencia a ella ha ido a reality ha hecho de luz ha hablado de su vida íntima y privada entonces un poco como oye defiéndete tú de esa persona que te está atacando pero no es necesario atacar a olga moreno me explico que es complicado a lo mejor porque claro esta persona que te habla te está haciendo alusión a olga y está haciendo una comparativa de acuerdo pero puedes hacer dos cosas o pasa de esos comentarios o al final lo único que está haciendo es entrar en una polémica absurda porque digo polémica absurda porque puedo entender que tu vaso esté rebosando y que al final esté lleno y al final rebose pero es que ya llevas un año así ha pasado ya lo peor es decir a la época de las comparaciones ya pasaron que siga abriendo coleteos y alguna persona que te siga diciendo algo pero yo creo que lo gordo gordo estuvo hace varios meses y es ahora cuando ella misma marta riesco ha abierto una veda absurda yo veo que ahora ha abierto una veda que no existía entonces que sí que habría algunos cuantos que todavía estarían dándole la data por redes sociales lo entiendo y de forma directa siempre he dicho que se llámese como se llame no vayamos de forma directa a los famosos ya sea en la calle ya sea en sus redes sociales a decirles las cosas críticas constructivas en redes sociales en plan opinión en youtube en twitter en instagram en facebook en plan crítica constructiva o no me ha gustado la no no me ha gustado la actitud que ha tenido aquí que te digo yo jorge javier creo que quizá basa mente pueblo con no sé quién todo eso está muy bien pero no es un cerdo es un no sé cuánto de este tipo de cosas ya no me gustan porque creo que aquí ya se pierden los argumentos cuando se llega el insulto y creo que marta riesco a la hora de compararse con olga ahí ha perdido todos los argumentos cuando ha dicho que es que ya está en reality yo no busco protagonismo ya al final no ha ido a superviviente ella sí fue ha ido de luz yo no he ido sí pero también ha tenido otro protagonismo y oye que tampoco pasa nada por tener protagonismo pero lo que no puede ser es para defenderte para defenderte tú atacar otra persona que no te ha hecho nada porque puedo entender que bueno por ánimo de tú me atacas a mí yo te respondo hasta ahí de acuerdo pero si olga no se mete con nadie olga no se mete con nadie bueno esta ha sido en resumen la forma de contestar de olga pasa de líos como ya sabéis no quiere generar polémica y su forma es pues bueno ha sacado una foto con unos amigos y a otro tema no a otro tema amigos dejadme vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo